Hola, hoy es el año 4 de octubre del año 4. Hoy es el año 4. Voy a empezar a durar un día de 2017. Se van a ir a fishing trip. Ahora voy a empezar. Bea está visitando a su papá. Ellos están pescando. Papá, no me gusta pescar. ¿Por qué? Porque es aburrido. Y hace calor. Y nunca pesco nada. ¿Sabes? Yo iba a pescar con tu abuelo todos los veranos. ¿De verdad? Él era muy diferente cuando pescaba. Él hablaba mucho. Pero él era un hombre muy callado. Pero él era un hombre muy callado. ¿De qué hablaba? De su vida antes de llegar a México. ¿Sabes que trabajó como médico en Francia? Pero su pasión era cantar. ¿El abuelo? ¡Increíble! Sí, lo sé. Papá, ¿me invitaste porque quieres hablar más conmigo? Sí, ahora vives en otra ciudad y no hablamos mucho. No tenemos que salir a pescar para hablar. Bueno, eso está bien. Porque yo también pienso que pescar es aburrido. Un saludo. No. 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 ¡Suscríbete al canal!